No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Tú sabes ya Muchas cosas De mí Deja que llegue Ese amor tan romántico Deja que llegue Ese día soñado Más ahora no No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos Más tú sabrás Más tú sabrás Comprenderme Llegará el día Y te daré Todo mi amor Deja que llegue Deja que llegue Ese amor tan romántico Deja que llegue Ese día soñado Más ahora no Más ahora no No tengo edad Más ahora no No tengo edad Llegará el día Llegará el día Y te daré Mi amor Amén 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 Amén